¿Qué es el microproyecto? Os explico, el vídeo dura cinco minutos, lo hemos tenido que hacer para el premio de derechos humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos, entonces veréis al principio que nos presentamos todos, que eso tenía que estar en el vídeo y aparecía como uno de los requisitos. Lo importante viene un poco después, a partir del minuto segundo, pero bueno, así aprovechamos y nos conocéis a todos y veis un poquito de eso. Mi nombre es Jerónica Rivera y soy la coordinadora del proyecto Capaces. Esta que hay detrás es la ciudad autónoma de Ceuta, una península situada al norte del continente africano con una extensión de 19 kilómetros cuadrados, en la que conviven 83.000 habitantes, pertenecientes en su mayoría a las culturas cristiano-occidental, árabe-musulmana, hebrea, hindú y gitana. Ceuta es también una ciudad fronteriza, es la frontera de Europa, es la frontera de los sueños, la frontera de la incomprensión, de la vulneración de los derechos humanos y también de la ilusión. Hola, mi nombre es Ángela García, mi signo es Ángela, soy intérprete de lengua de signos y en el proyecto Capaces he participado en el Café con Signos. Hasta luego. Hola, mi nombre es Catalina Castillo, mi signo es Cati y dentro del proyecto Capaces he formado parte en el Café con Signos y en Español en Migración. Hola, mi nombre es Enrique y mi signo es... Soy miembro del proyecto Capaces y las actividades que he desarrollado han sido Ocio Acesible y Café con Signos. Mi nombre es Verónica Rivera, mi signo es Este y soy la coordinadora del proyecto Capaces. Hola, soy Manuel, mi signo es Manuel, he participado dentro del proyecto Capaces en las actividades de Autocidad Amigable y Café con Signos. Hola, mi nombre es Rosario Gómez y mi signo es Charo. Y en el proyecto Capaces he participado en el Café con Signos. Hola, mi nombre es María Ángela González, mi signo es Angelita y dentro del proyecto Capaces he participado en el Café con Signos. Hola, mi nombre es Sara, mi signo es Sara. Yo soy intérprete de lengua de signos. Dentro del proyecto Capaces he participado en el Café con Signos. Juntos formamos Capaces, un proyecto del IES Almina, Centro de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, que cuenta con 1.500 alumnos y 103 profesores. Capaces pretende promover la educación inclusiva y solidaria, derribando barreras para demostrar que todas y todos tenemos los mismos derechos y somos capaces de disfrutar en común. Para ello, hemos llevado a cabo varias actividades con una metodología común, el aprendizaje y servicio solidario, prestando un servicio a la comunidad para lograr la transformación social. Con Ceuta Ciudad Amigable hemos conseguido identificar las barreras arquitectónicas de la ciudad para realizar un mapeo y promover rutas libres de obstáculos. En Ocio Accesible, los alumnos del aula de Inversión Lingüística, en su mayoría menores extranjeros no acompañados, han elaborado pictogramas para hacer accesibles los lugares de ocio a las personas con autismo y también con discapacidad motriz severa. El Café con Signos ha sido nuestra actividad más popular. Consiste en utilizar la lengua de signos española para pedir el desayuno en la cafetería del centro. De este modo, se fomenta la integración de las personas solas al tiempo que se forma al alumnado y se desarrollan valores como la empatía, la solidaridad y el respeto. Yo colaboro con una iniciativa muy buena y positiva, ya que la persona sola tiene un sitio de ocio y puede venir aquí a aprender lengua de signos a la vez. Español en Inversión consiste no solo en enseñar lengua castellana, sino en mediar culturalmente con las personas migrantes que llegan a Europa a través de nuestra ciudad. Así, nuestro alumnado desarrolla la bonita labor de servir de puente entre dos mundos y de ayudar en el proceso de interculturalidad que viven las personas migrantes. Y hemos tenido ese iniciativa de dar clase de español aquí en el centro de Inversión de San Antonio y para presentar un libro que estamos haciendo, que se llama Español en Inversión. Empezamos primero por el alfabeto, que yo como no saben cómo pronunciarlo, porque lo tienen diferente, en vez de la A, pues lo dicen como B, como un apagado. Y ya los saludo, que cuando vengan aquí, pues ya que no digan en español los buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Juntos somos capaces de transformar la realidad. ¡Capaces, no supercapaces! Yo creo que ya con esto os hacéis una idea de más o menos de lo que hemos hecho. Me hace mucha gracia. La chica que habéis visto hablando de español en inmigración, con doble C, es Fatija. A Fatija teníais que haberla visto hace tres años. Fatija estaba en segundo de la ESO hace tres años y era una alumna que con palabras textuales venía a las ocho y media del instituto a liarla para que la mandaran a la aula de convivencia y allí se dormía. Eso era lo que hacía. Los profes, yo la recuerdo perfectamente, los profes de la aula de convivencia intentaban hablar con ella, intentaban... Le daba igual, le daba igual todo. Y ahora es una de las que, bueno, que no para de pensar, de idear, de todo. De hecho, lo del ocio accesible fue también por ella, ¿no? Y ella fue la que, junto con dos compañeras más, fueron a hablar con el dueño de la cafetería, en fin.